Recordemos algo, que lo que vos me pedís expliquemos. Estamos frente a un virus grandote, grandote y pesadito. Es un virus de 200 nanómetros, es medio grande, tiene una serie de proteínas y proteínas con azúcar que lo hacen pesado. Cuando yo estornudo, cuando toso, largo gotitas de saliva. Cuando pronuncio, Germán, la V corta o la F, tengo que morder mi labio de abajo. Y si vos me estuvieras viendo con el sol a cada trasluz, y yo digo fuerza, volveré, verías un spray de gotitas de saliva que salen. Esas micro gotas pueden volar hasta 12 metros. Si yo tuviese el virus del sarampión en la garganta, vuela hasta 10 metros, porque es chiquito y liviano. Bueno, yo infectaría a las personas que están a 10 metros mía. Este virus al metro 20, metro 50 máximo se cayó. Si yo estuviese a 2 metros de personas infectadas, no usaría barbijo. El virus no tiene cómo llegarme por vía aérea porque es pesado y se cae. Esas mismas estructuras que tiene el virus, que lo hacen pesado, también le dan una característica a esta en contra. Resiste afuera un tiempito. Entonces, si una persona estornudó, el virus cayó un metro y medio, pero yo vengo dentro de 3 días y toco ese pasamano, podría estar vivo. Por eso la medida más importante es lavarse las manos antes de llevarla a la boca, a los ojos o a la nariz, porque el virus por la piel no penetra, no viene con ser rucho para abrir mi piel. Es decir, si yo agarro coronavirus y me lo pongo acá, 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 no va a entrar. Pero por mucosa sí. Ahí sí. Entonces, si yo toque algo, en zona donde circula el virus, no acá. Mirá, acá no, estoy hablando de zona de circulación de virus. Si yo estoy en una zona de esas, salgo, toco, me lavo las manos. Esa, el virus, mirá, es así. Es un virus de ácido ribonucleico de una sola cadena, que gira en sentido de las agujas del reloj. Y tiene... A ver, señor director, si lo puedes tomar. Ah, sí. El ribonucleico, no sé si lo ves ahí en rojo, es un ribonucleico de una sola cadena que gira en sentido positivo. Y está rodeado de una proteína con fósforo, que cuando vos lo ves desde arriba, le da en el centro al virus un aspecto de una coronita. Como que yo viera desde arriba la cabeza de la reina de Inglaterra con su corona. Afuera tiene la membrana y tiene proteínas con azúcar salen. Una, peplómero, tiene esta forma. Se llama spike, espinosa. Y le da otra corona, la corona de Cristo. Ahora, esta glicoproteína S, esta, la de afuera, la espinosa, la spike, esa glicoproteína es la llave que usa el virus para reconocer las células de la mucosa respiratoria y decir, ah, acá entro y puedo producir faringitis, neumonía. Esa llave se disuelve con jabón. Por eso el mejor antiséptico no es el alcohol en gel. Jabón. Si uno quiere tener un buen antiséptico, pone agua, pone jabón, lo tiene en spray, se lava las manos bien lavadas con jabón, esta proteína, la glicoproteína spike O.S. se disuelve, el virus queda sin llave, no puede entrar. Cuando un virus es de ácido ribonucleico, Germán, no queda en nuestro cuerpo para siempre. Yo me infecto ahora con un virus de ácido ribonucleico, hace el ciclo que tiene que hacer el virus, peleamos los dos, me enferma a veces, otras veces no, si sobrevivo, quedo con anticuerpos contra el virus y no tengo más el virus, dejo de ser infectante. Al cabo de cuánto tiempo dejo de ser infectante, doce días. Por eso mejor, y después, nunca más ya no lo tengo. ¿Qué tengo? Anticuerpos contra el virus. Contra coronavirus. Contra este virus, no contra otro. Bien. Y entonces, ¿qué me dicen? Guardate en tu casa quince días. La bacteria que produce la enfermedad peste bubónica, el vacilo de Gersin, era una bacteria que se quedaba en el cuerpo infectando 39 días. Por eso se le dijeron, se van a guardar 40 días. Y ahí viene la palabra cuarentena. En realidad, esto es quincena, no es cuarentena. Ahora, ¿qué probabilidad tengo que, si tengo el virus, que me enferme? Porque una cosa es estar infectado, tenerlo adentro. Otra cosa es estar afectado, que me produzca síntomas, malestar. 20%. O sea, teniendo el virus, tengo 80% de chance de cursarlo sin ninguna molestia. ¿Qué chances tengo que me mate? El promedio mundial es 3%. O sea, tengo 97% de chance, teniéndolo al virus, de sobrevivir, quedarme sin el virus y con anticuerpos. Por lo tanto, es un virus que hasta el momento, de los 7.530 millones de habitantes que hay en el mundo, ha infectado hasta ayer 134.000. O sea que hay 17 personas con virus en el mundo, cada millón. Los virus gripe, que vienen en invierno, infectan el 1% de la población. Te lo digo de otra manera, 10.000 cada un millón. En este hay 17.000 cada millón. Un virus gripe te infecta a 10.000. El virus de la gripe española mató, mató, no infectó, mató a uno de cada 20 habitantes de España de esa época. La peste bubónica mató a uno de cada tres, el 31% de los habitantes de Europa, en un año, entre marzo de 1346 y julio de 1347. O sea, de una población de 50 millones, mataron casi 17, 18 millones en un año. Más que la guerra mundial que terminó ahí. Claro, por eso, ¿qué quiero decir? Que es un virus del cual tenemos que cuidarnos, adoptar las medidas de prevención. Esta es la más importante. Y la más importante, me lavo las manos porque el virus aguanta afuera. Con jabón. Jabón, jabón. No tiene alcohol en gel, no se preocupe, no regale dinero en jabón, en alcohol. Esto aumentó una barbaridad en dos días. Entonces, aumentando al divino cohete, tiene un desinfectante muchísimo más poderoso, más eficaz, magnífico, baratísimo, que jabón y lavarse bien las manos. Barbijo sí, si yo tengo el virus. ¿Por qué me voy a poner barbijo? Para no infectarte. Por una cuestión de responsabilidad. Barbijo sí, si voy a estar en un lugar muy aglomerado, donde tengo personas a menos de un metro y medio, un avión, una reunión, en un lugar donde anda el virus circulando, obvio. Si no, no me voy a cuidar. Si no, no es la medida más importante. Yo salí a pagar fortunas por barbijo. Está bien, tenerlo al barbijo, cuídate. Y lo más importante, además, es, si vengo de un lugar donde hay circulación del virus, decir la verdad, me voy a guardar estos 15 días, esta quincena voy a estar en mi casa, para no dañar a otros. No tengo por qué exponer a riesgo a otros. ¿Pasa los 15 días, esa persona ya circula normalmente? Ya circula normalmente, ya no le queda el virus. Va, se hace un nuevo análisis, le sale que ya no lo tiene al virus, porque tiene anticuerpos contra el virus, pero no el virus. Pero ya está. ¿Pero qué pasa con la gente que muere por coronavirus? O sea, esto conocemos a partir de las informaciones. El 3%. El 3% de los infectados hasta el momento ha muerto descendiendo. Era 1,5% en Europa, 3,5% en China. El promedio mundial ahora está en 3%. ¿Por qué? Porque llegó a zonas de población muy años ahora. Al llegar a Italia, al norte de Italia, en el Piamonte, mucha población europea tiene un solo hijo. La población menor de 12 años ha disminuido porcentualmente. La población adolescente ha disminuido. Lo que ha aumentado por la medicina, que nos permite vivir más años, estar más años en mejores condiciones, porque se decidió no tener hijos, es la población mayor de 65 años. Hubo que crear una nueva edad, Romina. Hasta el año 2012 no existía la cuarta edad adulta. Ahora existe la cuarta edad adulta, mayores de 80 se llama. Pero hubo que crearla porque hay muchos mayores de 80. Si no, no había necesidad de crear esa edad. Bastaba con los que ya están en senescencia, los seniles, mayores de 65, donde estoy yo que tengo mis 68 años. Pero ahora hay muchas personas mayores de 80. Y el virus llegó a un lugar de personas mayores, muchas de ellas tomando remedios para que el colesterol no se pegue en sus coronarias en grandes cantidades, pacientes con quimioterapia, pacientes debilitados por otras enfermedades concomitantes y añosos, encontró un lugar donde la tasa de mortalidad subió porque de los infectados murieron un poco más que los que morían si eran personas jóvenes. La probabilidad de que mate a una persona joven, sana, o a una persona mayor de 65 años en muy buen estado, es bajísima, 1%. Pero la probabilidad, si está en mal estado, aumenta muchísimo. Bueno, ¿qué significa, Germán? Es un virus con el cual no quedamos, diferente a los virus de ADN. Si yo tengo un virus de ADN, lo tengo para toda mi vida en mi cuerpo y va conmigo al cementerio cuando me entierra. Yo me agarro y el virus varicela, se queda dentro de mí toda mi vida. Podría rebrotar y producirme un culebrilla, un sóster. Cuando alguien tiene un culebrilla no se infectó de nada, se brotó de adentro de algo que tenía desde la niñez. Si yo tengo un virus herpes que me contagié por las mismas formas que este virus en el jardín de infantes, porque me estornudó un compañerito, puede que luego empiece a poner en la boca, y que tengo, me volví a infectar de herpes. No te volviste a infectar un bledo, te está brotando de adentro porque lo tenés. El virus HIV se transforma en ADN, entonces lo tenemos toda la vida, lo frenamos con los remedios, pero yo toda la vida me tengo que cuidar de no infectar a otros, porque lo tengo, aunque no me dañe, lo tengo. Este virus, pasados 15 días, ya no lo tenés. Desapareció de tu cuerpo, quedaste con anticuerpos. Entonces esto ofrece una ventaja epidemiológica, si sabemos quienes estuvimos expuestos al riesgo, encerrar, vamos a decirlo así, 15 días, para que el virus no se expanda. Si tenemos eso que se llama ser buenas personas. ¿Tenga o no tenga síntomas? No importa, suponte que yo venga ahora de un crucero, en el Caribe o venga de un crucero en Europa, no tengo ningún síntoma. Ah, mejor me guardo 15, 15 días es muchísimo, tampoco he dos años guardado. Vengo de Europa y mejor me guardo 15 días. ¿Qué cuesta? Me guardo 15 días, me quedo en la casa, vengo de Estados Unidos, sobre todo de la costa este, y mejor me guardo 15 días, Nueva York, etc. Están con muchas, ya tienen, no muchas, pero hay circulación de virus. Ahora vengo de Holanda y no hay casi circulación. Vengo de Brujas, no hay casi circulación. Entonces tal vez no sea tan necesario, pero si vengo de Irán, vengo de China, ¿qué me cuesta llegar y decir la verdad? Miren, vengo de una zona de Río, estoy de 10, loco, de 10, ¿sí? Pero me voy a guardar 15 días, porque en el hipotético caso que tuviera el virus, yo sé que dentro de 15 días no lo tengo más. Doctor, ¿es necesaria alguna medicación en caso de que tenga el virus? No, no, a mí me hacen reír las cosas que llegan por WhatsApp. Primero, pseudo médico, hablando de esto, esto dijo el doctor Tal en Cambridge, entramos a Cambridge, no existe el doctor. Esto dijo, es de algún pícaro que graba y dice, lo dijo el doctor, espero que nadie va a decir, se miró y le dijo, y me pongan diciendo algún macanón por ahí. No, entonces Agarra dice, hay que exprimir un limón, tomarlo calentito a la mañana por la vitamina C. La vitamina C se disuelve en agua, es hidrosoluble. Por ejemplo, la vitamina E, se fija a las grasas, es liposoluble. Yo voy a cortar, pelar una nuez, la voy a comer ahora, voy a tener vitamina E varios días, porque se fija a grasa. Yo voy a exprimir un limón, voy a tomar ahora la vitamina C, la orino y la largo, sudo y la largo, transpiro y la largo, lloro y la largo, porque se va con las aguas. No tenemos reservorio de vitamina C. Entonces hay gente diciendo, tome 10 gramos de vitamina C, va a orinar 9 gramos y medio. O sea, pagó 10 gramos, orino 9 y medio, uso medio. ¿Pero qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer cuando la persona tiene el virus? Cuando tiene el virus, los equipos médicos le van a indicar normas, generalmente lo va a pelear él solo con su sistema inmune, lo va a pelear bien, cuidarlo, ayudarlo, tal vez algún antiinflamatorio, paracetamol. El paracetamol actúa sobre algo que se llama ciclooxigenasa, pero solo sobre la central, no sobre las periféricas. No hay riesgo de aumentar sangrado, nada, a diferencia del ibuprofeno. Entonces le van a dar que actúa sobre la ciclooxigenasa 1 cerebral y no la periferia. Entonces, paracetamol, no ibuprofeno, el médico, los médicos le van a decir qué medida. Pero esta fantasía, yo me voy a comer 10 limones con eso. Bueno, por lo menos Tucumán vende limones, vamos a vender muchos limones. Es útil tratar de fortalecer el sistema inmune. Pero ¿cómo lo vas a hacer? Si tu sistema inmune está bien, Romina, está bien. Si está débil, hay que ver cuál componente de ese sistema inmune está débil y corregirlo. El sistema inmune es un universo. Dividilo en dos. Hay una parte de tu sistema inmune, Romina, que está mirando para afuera, así dice, a ver qué viene de afuera. Todo lo que venga de afuera, que no sos vos, tu sistema inmune no lo quiere, porque te quiere a vos nomás. Y si ahí viene una bacteria, ¿es bacteria? No sé, no es Romina. La elimino. Ahí viene una bacteria muerta, la elimino, pero no sea sonso si está muerta. Es que no es Romina. El sistema inmune no te defiende de infecciones, te conserva a vos pura. No quiere otridades, quiere tuyoidad. Si no, no podríamos hacer vacunas, porque no lo hacemos con el bicho vivo a full. Pero el sistema reacciona igual contra una bacteria muerta. Te quieren poner un riñón, porque vos lo necesitas. Mira qué defensa. El sistema inmune te dice, no es el riñón, no, y te lo rechazas. Hay otra parte de tu sistema inmune que no mira lo que viene de afuera. Dice, ahí viene una bacteria que entra a mí que me importa. Pero mira tus células, Romina. Y si una célula tuya está rara, tu moral está rara, si puedes la elimina. Para que una renuncia a la yoidad, no una otridad venida de afuera, una renuncia a la yoidad no te daña. ¿Cuál sistema inmune tiene mal el paciente? Para saber qué le damos para mejorarlo. Porque si tiene mal este, no son los mismos tratamientos para fortalecer que si tiene mal aquel otro. Por eso no es así, yo voy a tomar un limón, voy a caminar dos horas, y con eso mi sistema inmune va a estar de 10 y voy a comer una nueva. Ojalá fuera así. Obvio que una vida sana, o el lavarse las manos, normas de higiene general, ayudan a todo, no solo al sistema inmune. ¿Y cómo se sale de esto? La familia de la persona enferma, ¿cómo se cuida? Bueno, la familia tiene que saber, primero, el paciente tiene que saber que no quiere dañar a su familia. Es decir, esto lo sabe. Entonces, estar con el barbijo cuando está reunido con la familia para no recorta, viva, etcétera. Y segundo, todos lavarse las manos mientras van tocando cosas y a la misma persona tener un spray con jabón para una esponjita para ir pasando en los lugares que tocó. Cuando va a toser o va a estornudar o va a pronunciar enfáticos discursos, es mejor que lo haga así para no desparramar. Con eso el resto de la familia no se va a infectar. Y pasa 15 días la familia y también la familia está exenta ya del problema. Sí, si ya pasaron 15 días desde que entró el virus en cada uno de nosotros, al cabo de 15 días ya no lo tenemos. Correcto. Ahora, es importante esto, tenemos que cuidarnos, claro, con prudente temor, por supuesto, ¿patológico terror? No. Mirá, en la peste bubónica llegó la peste de Asia, entró por el norte de Sicilia, se fue al norte, empezaron la gente a aparecerle nódulos negros en la piel y bubones, ganglios, y entonces la llamaron peste negra. Entonces, ¿qué dijeron? Castigo divino, el pánico, el terror, Dios nos castiga por esto que hicimos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Quiénes tienen menos? La población judía. Entonces, es algo que nos están tirando de llora porque se bañaban. Entonces, ¿qué hacemos ahora? No, entonces hay que pedirle perdón a Dios por esta locura. ¿Cómo vamos a hacer? Nos vamos a golpear con látigo la espalda 33 veces, 3 veces al día para que Dios nos perdone con la edad de Cristo. De ahí vienen esas palabras que a veces se usan que dicen este flagelo de la droga, este flagelo del SIDA, no son flagelos. Esto viene de la peste bubónica cuando salían los flagelantes. Los pobres flagelantes deben haber creído que golpearse la espalda era un antibiótico porque se hacían cada 8 horas 33 chilos. ¿Qué pasó? La pulga de la rata que es la que transmite el vacilo, las ratas seguían a estos flagelantes que recorrían los caminos de Europa pidiendo que Dios los perdone, expiación. Las ratas seguían porque iban bolsas sucias con alimento y la pulga decía esto está chorreando sangre, no hay ni que picarlo y le transmitían el vacilo de Gers. Pudieron haber muerto 200 mil personas entre 1346 y 1347 con la peste bubónica y murieron 25 millones por este pánico desmesurado, por esta interpretación no científica, por querer hacer las cosas así y por olvidarse que Dios no castiga sino que perdone. En un minuto vamos a hablar sobre en este contexto lo que está haciendo la tecnología, pero en ese contexto el doctor Mirol es una persona que tiene una formación mundial y la pregunta es ¿por qué no hay una vacuna o no hubo una vacuna? Todo se pregunta y ¿por qué no encontraron algo? Bueno, la vacuna más rápida que se logró fue contra el virus SARS, fue un récord, se logró en 14 meses y ahora la empresa de Massachusetts en enero clonó el genoma completo del coronavirus ahora empieza enero ahora clonó completo conocemos cada uno de los genes del coronavirus en tiempo récord y con inteligencia artificial y no CPU un chip al que tengo que grabar datos sino TPU procesamiento tensoral como es neuronal se decidieron estrategias para la vacuna la inteligencia artificial la vacuna ya está inicia su experimento en humanos en abril con un grupo de voluntarios que se está estableciendo se dijo originalmente 25 son personas sanas no tienen el virus y dicen póngame la vacuna y yo quiero ver cómo reacciona si anda bien en 6 meses récord histórico se habrá logrado la vacuna si anda bien por ahora el ensayo va muy bien y conocemos el genoma completo y es un virus que de lograrse la vacuna son virus de ribonucleico de una sola cadena desaparecen del cuerpo cuando yo solo lo paso y hago mi propia vacuna que son mis anticuerpos o generan una inmunidad muy poderosa a través de vacunas pero si se logra la vacuna la de Massachusetts la de Modern Laboratories si se logra va a ser un récord en tiempo la comunidad no puede pedirle a la ciencia una vacuna pasó mañana ¿está la vacuna contra el Chagas? ¿está la vacuna contra la tifoidea? y tiene siglo es decir no es tan fácil lograr una vacuna no es abrir el cajón escupir un rato mezcla azúcar con aceite ya tenés vacuna no doctor ¿qué hay de cierto que en Argentina en invierno sería la peor etapa del coronavirus? esto vos lo sabés Romina la respuesta en invierno atendemos infecciones respiratorias en invierno está el hospital de niños lleno de chiquitos con neumonitis los sanatorios de pediatría lleno de niños con infección y los hospitales de adultos con adultos con neumonía en verano estamos con las diarreas de verano infecciones intestinales me voy por el otro lado me voy por el verano las aguas de los ríos las aguas que riegan las huertas están calentitas es un caldo alguien voy a ser torpe defecó río arriba había bacterias esas bacterias encontraron agua calentita se expandieron y entonces empiezan las infecciones tifoideas salmonella parasitosis llorvia las infecciones por agua por boca que llegan al intestino las diarreas de verano pero en invierno estamos amontonados subís al ómnibus y si alguien bajó la ventanilla ¿qué le decían un día frío? cerra la ventanilla estás en un restaurante sentaste al lado de la puerta entra uno y deja la puerta abierta cerra la puerta nos gusta estar cerca amontonados por calor porque son días fríos el virus respiratorio nos tiene a todos cerquita pero además en el frío dura más tiempo afuera que si lo tenés en el calor querés conservar un material biológico la carne la ponés en la heladera dura más tiempo pero en el invierno es muy gracioso si en el auto alguien te abre la ventanilla entonces nos amontonamos nos conglomeramos favorecemos esta es la razón en el invierno va a ser frío el virus va a durar más y vamos a estar amontonados cerquita tirándonos los virus respiratorios entre nosotros ¿pensás que el coronavirus llega hasta mayo o junio? sí puede durar mucho más tiempo salvo que se logre la vacuna y que sea eficaz y eficiente accesible y que el mundo decida ver en la vacuna del coronavirus un resarcimiento para la investigación que lo logró pero no riquezas monstruosas que hagan que varios gobiernos no la puedan usar que los países más marginados no puedan vacunarse porque esto tendrá que ser si se logra la vacuna una gesta mundial donde se vacune a toda la población independientemente de si es un país pobre rico si es una persona carente indigente o millonaria sino que tiene que ser una gesta del mundo vacunando al mundo si surge la vacuna yo tengo esperanzas que sí que va a andar tengo miedo a veces en la visión meramente económica de la vacuna y bueno si usted no tiene para comprar que va a ser claro es decir esto sería porque esas personas esta vacuna si sale la merecemos todos gracias doctor no gracias a usted gracias a usted bueno hemos intentado por lo menos esclarecer porque usted tenga más información sobre el tema hacemos una pausa y volvemos no gracias no gracias no gracias Gracias.